Que la gente sepa que no sólo hay que votar por los candidatos, que no sólo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Qué quiere? Que sean las empresas privadas las que dominen, las que tengan como llaverito a los funcionarios públicos, peleles, títeres, y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía, toda una simulación, o que haya una auténtica democracia, un auténtico Estado de Derecho, en donde sea el pueblo, el que mande, el que decida, pues sí, viene en la elección, es una oportunidad, ¿qué pasaría si la gente dice vámonos a que continúe la transformación? Entonces, sí se podrían conseguir las dos terceras partes de los votos, la mayoría calificada para reformar la Constitución y devolverle a la Constitución su espíritu, su letra, lo que le dio su razón de ser después de un movimiento revolucionario que hicieron los campesinos, que hicieron los obreros, que hicieron las mayorías en contra de la oligarquía, en contra de las minorías corruptas del porfiriato. Estamos hablando de la revolución social más importante del mundo y de una de las constituciones más avanzadas socialmente en el mundo que ha sido reformada en los últimos 36 años de neoliberalismo para quitarle toda su esencia social y para legalizar, legitimar el robo, el saqueo y para justificar la opresión al pueblo. Entonces, qué bueno que hay este debate.